Cada persona para venir en este mundo necesita pasar por una puerta que se llama mujer. Yo he venido a través de una mujer que se llama mi madre. Tú también sabes tu madre y has venido en el mundo a través de tu madre. Tu madre es la puerta para este mundo, ¿sí? No hay nadie que ha venido en el mundo si no ha pasado por una mujer. No hay nadie. Todos somos nacidos de una mujer. La mujer es la puerta. Pero para entrar en el cielo, para entrar en el reino de los cielos, Jesús dice, nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no por fe en Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es la puerta por el cielo. Para el cielo. No hay otra puerta. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Entonces, esta gente cuando recibe en Jesús, ahora, va a nacer de nuevo. No hay otra puerta. 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 Arrepienta, gloria a Dios Entonces, saludos Saludo a vuestra fe En el nombre de Jesús Para pensar para el Señor Jesús, no para los ojos Señor Jesús Va a salvarles Digan Señor Jesús Hoy te recibo Como mi Salvador Y como mi Señor Como mi Señor Yo soy pecador Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname todos mis pecados Límpiame con tu sangre preciosa Límpiame con tu sangre preciosa Yo creo Que tú eres el hijo de Dios Tú eres el único camino hacia Dios Yo creo Yo creo Que tú has muerto Por mis pecados Y resustó De la muerte Eres vivo para siempre Salto mi alma Salto mi alma Hazme una nueva creación Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo medito En ti Para siempre Ayúdame Señor Ayúdame Señor Lléname con tu Espíritu Santo Lléname con tu Espíritu Santo Dame poder Dame poder Para vivir para ti Para vivir para ti Para vivir para ti Para siempre En el nombre de Jesús Me doy gloria Me doy gloria Y tú eres mi Padre Y tú eres mi Padre Tocando Hermana Dios te ama mucho Y te está liberando En este momento También Y esperes Ojalá Dios te está liberando Un milagro Otro milagro Por Dios Por Dios Hay tres cosas Muy importantes Tres Número uno Hermanos y hermanas Miren en mis ojos Como va Y tres cosas Número uno Estudia la Biblia Cada día Diga Número uno La Biblia Cada día Cada día Número dos Tendréis que Orar a Dios En el nombre de Jesús Cada día Diga Orar cada día Pero en el nombre de Jesús Si en el nombre de Jesús No tenemos acceso Número tres Necesitas una iglesia ¿Por qué? Cuando nace el bebé Necesita madre Y la madre Cuida Necesita leche Necesita Cuidar Entonces la iglesia Es como la madre Necesita una iglesia Si estás Desde aquí Esta es la iglesia Diga esta es la iglesia Gloria a Dios Vamos La Biblia La oración La iglesia No es de vista En tres cosas Biblia Oración Iglesia Y Dios Que Dios les bendiga Y eso es Si eres un creyente Si eres un cristiano Pero Has perdido tu fe O cayó En un pecado O has dejado Ir a la iglesia Venir otra vez Quieres volver a Cristo Este es tu día Hoy es el tiempo Dios dice Vuelvete a mí Y yo volveré a ti Dígate a tu vecino Vuelvete Hacia Dios Si estás en esta situación Levanta tu mano Para ver Si quieres Venir a Cristo Solamente la gente Que quieren venir Otra vez Volver a Cristo Ven aquí por favor Vuelvete a Cristo Gloria a Dios Dios te ama ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En el nombre de Jesucristo Dios va a hacer Un ayuntamiento aquí Gloria, 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 gloria Gloria, gloria Gloria, 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 gloria Ahora, hermanos y hermanas, Dios quiere restaurarte a ti y a tu familia, pero tienes que tomar una decisión. Ser fiel hacia Cristo, para siempre. Cristo no va a dañarte, Él va a perdonarte, pero tenemos que arrepentirnos. Eso significa tomar una decisión, estar con el Señor en tiempos buenos y en tiempos malos. No como las olas del mar. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. No, no, no. Perdóname, Señor. Perdóname, infidelidad. Perdóname, Señor. Perdóname, pecado, Señor. Perdóname, pecado, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Restaura mi alma. Restaura mi familia. Señor Jesús, Tú eres mi salvador. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Dame poder, Señor. Dame poder, Señor. Para ser fiel para siempre. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy gracias. Te doy gracias. Y pido misericordia. Ten misericordia de mí. Señor. Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Cambia en mi corazón. Cambia en mi corazón. Cambiame, Señor. Campiame, Señor. Cámbiame, Señor. Para siempre. Para siempre. Y ahora he sido tu gracia. Igualme sienta니. Yo recibo tu misericordia, ahora, y te doy gracias Señor, tú eres bueno, y yo te amo, gracias Señor, te doy la gloria, toda la gloria, para siempre. Gloria Padre y rico y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, Amén. ¡Gracias!